En el marco de cierre del ciclo escolar 2017-2018, las escuelas de Nuevo León tuvieron un mal año, pues los robos a los planteles educativos continuaron e incluso se incrementaron con respecto a los registrados el año pasado. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia, muestran una alarmante tendencia, pues el robo a instituciones educativas se triplicó en los primeros cinco meses de 2018, pues ocurrieron 96 incidentes cuando en el mismo periodo del año anterior se habían registrado apenas 28 crímenes. La elevada incidencia se hace evidente si se considera que los 96 robos a escuelas registrados entre enero y mayo de 2018 representan el 87.3% de los 110 ocurridos durante todo el 2017.